Música 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 Estamos hace 15 minutos del Porto de Museo de Montevideo y ya estamos próximos al encuentro con el Música 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 de tripulación uruguaya muy bueno llegaremos a la zona comuna de La Plata donde hacemos el cambio de práctico a las 23 horas a las 23.30 más o menos bueno chicos, gracias por todo Federito que va a andar bien Dani, gracias por tu atención mi compañerito bueno, ya estamos próximos al parque ahí está la escalita que nos espera vamos yendo despacito con mi compañero Mariano good afternoon no 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya a bordo, ventilando bodegas para la carga, seguimos subiendo, ahí vamos arriba. Gracias. Seguimos. Seguimos. Gracias. Excelente. Gracias. Y la destinación es Rosario. Sí, señor. Rosario. Seguimos. Seguimos. One more. To the bridge. Bueno, llegando al puente. Palo, Kevin. Gracias. Hello, Hank. Speed 5.9. Push 2.5.0. Capitán. ¿Cómo estás? Sí, señor. Bienvenidos a ti. Sí, señor. Todo bien. Sí. 3.0. 3.0. Hola, mi amigo. Buenas tardes. 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 Ya en el puente. Continuamos navegación. Y ya se va de vuelta a la lancha. Y vamos a iniciar el inicio desde aquí, desde La Plata. Aquí se encuentra el oficial. Ahora tomamos la temperatura. Mi compañero. Estaba bien, Capitan. Tiene una crisis granada, ¿no? Es una crisis enorme, ¿no? Este coronavirus, son una crisis enorme. Ya. Tiene una crisis terrible, ¿no ¿no? ¿Y lo sug however en tu país, Capitan? Comse es la situación. No, mi país solo era un 8% sin lugar. Solo? Ah, pero probablemente... Se un estrés ya 7 days nuevamente� national. Muy bien. porque probablemente se cerrar las fronteras inmediatamente antes de iniciar en China Sí, es bueno, cortando las fronteras, es bueno Especialmente para el flujo Eso es bueno Y por el momento no cambia los miembros de los crew No cambia 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 Porque estamos preocupados, ¿sabes? ¿Quién es el flujo, flujo? No Porque esa es la mayor oportunidad, ¿sabes? Si cambia el flujo Hoy es imposible Sí Vamos a tomar la temperatura Bueno, ahora tomando la temperatura nuestra Y esos son los cuidados que se tienen hoy en día Abrazo para todos muchachos Después les cuento la temperatura como medio Los líderes con la temperatura Especialmente la temperatura del poder Lo que quieran ir al lado Adivaristas con la temperatura No cambia el flujo Con la temperatura como medio No cambia el flujo Enviaristas con la temperatura